Hola que tal amigos, como están? El día de hoy les traigo compritas de dulcecitos y sabritas y bueno para los que no me conocen, yo soy Hany Marco, les doy la bienvenida a mi canal espero se distreigan un poquito, no? no se aburran, les voy a empezar a mostrar lo que compren me encontré en el super, ajá, unas sabritas miniatura, así que chequenselas, miren que están chiquititas, la verdad es que todavía no las abiertas, que con una mano es un poco complicado abrirlas bueno, estas al ratito las vamos a probar a ver que tal nos va a ver que realmente esta marca casi no la compro, pero bueno, ahora decidí adquirirlas chequense, miren estas, ya sé que se me antojó, no? miren estas, todas son miniatura, realmente por eso las compré, porque me llamaron la atención la verdad es que no las había visto así de este tamaño chiquitín, ah miren, si ya las abrí, pero la verdad es que no las he comprado llegar y miren, miren, una cajita de dulces, ya saben que los amo los dulces, me encantan oh miren, les voy a enseñar, está llenecita, verdad? miren, chequense, si están llenos, pero no me he comido nada todavía, y por último, algo que me gustó, chequense, a ver así, ahí está, a ver, unos ricos y deliciosos bombones, así que eso es lo que el día de hoy compré para hacer mi video, espero les haya gustado y déjenme en la cajita de los comentarios como que otra cosa les gustaría que yo probara, ya sea cosméticos, comida, que tenga que preparar algo, yo sé que, bueno, yo la verdad sinceramente no sé cocinar, pero por ustedes, bueno, ustedes me dicen, quiero que cocine esta cosa, yo lo hago, me aventuro, entonces espero que me dejen en la cajita de información lo que quieran que yo haga y yo lo hago por ustedes, ya saben que yo soy el conejillo de indias, aquí yo pruebo todo y ustedes para que vean si les gusta o no, ok? así que, bueno, besitos a todos y bye!